En este momento estamos preparados haciendo alianzas estratégicas con proveedores confiables como CTR, como Lexus, para poder que nuestros viajeros viajen a la isla y disfruten de todos los atractivos turísticos. ¿Cómo serán estos programas que se están ofreciendo para Semar Santa? De excelente calidad, seriedad, confianza, seguridad. Estamos ofreciendo a todos nuestros viajeros los mejores estándares de calidad para que disfruten de una semana llena de éxito. ¿Costos? Pesamos desde 2 millones de pesos más impuestos.